... el carnaval de Gualeguaychú, porque podemos ver y disfrutar de muchos trajes, bailes y acrobacias. Vamos a ver un poquito, ¿te parece? Quiero algo bien colorido. Bien colorido, bueno, ahí lo tenés. ¿Qué se va a encontrar el público? ¿Por qué tienen que ir a Gualeguaychú a disfrutar entre ríos de todo este carnaval que se viene, que ya estamos palpitando? Sí, la verdad que nada, el carnaval en sí, en verano, es un éxito. Todos los años se van a encontrar con carrozas gigantes, todos los trajes que ven ustedes acá son hechos a mano. La verdad que es un espectáculo muy lindo, tiene capacidad para 40.000 personas en el gorsódromo, así que bueno, este año la llevisa con un tema muy importante que es, le hacen un homenaje al Papa. Así que la verdad que está muy interesante y los esperamos a todos. ¿A partir de cuándo pueden ir para allá? ¿Ya están disfrutándolo? Sí, comenzó el sábado pasado, sábado 10, y bueno, va a ser todos los sábados, de enero, febrero y hasta el primer fin de semana de marzo, todos los fines de semana. Bueno, hay que ir porque hay que vivirlo, ¿no? Exactamente, hay que estar ahí para vivirlo y disfrutarlo en persona. El carnaval más importante de nuestro paisel de Gualeguaychú en palabras de la propia reina de la comparsa. ¿Querés estar ahí, no? En Gualeguaychú. Sí. Preferir al zambódromo de Río Janeiro, pero no hay problema. Si no me paso avenida de mayo va a estar lindo también. ¿Por qué no? Vamos a...